En la recta final del año, Enfermería hace balance de 2015 y lanza propuestas para el nuevo ejercicio. El reto de la cronicidad o mejorar la imagen de la profesión a nivel social son algunos de ellos. A la Consejería de Sanidad piden que convoque oposiciones en 2016 con un amplio número de plazas para la enfermería. Estas y otras propuestas las conocemos en un momento. Antes, repasamos otras noticias en titulares. Bienvenidos a los informativos de Cecova Televisión. Hemos recopilado los programas sanitarios de los principales partidos políticos. En este informativo, repasamos algunas de las propuestas para la próxima legislatura en materia sanitaria. Isabel Tomás y Valiente fue una enfermera pionera en su tiempo. Fue la primera enfermera jefe del Hospital Provincial, ahora el General de Valencia, y la directora de la primera escuela de diplomadas en la enfermería de este centro. La formación hace posible el acercamiento de las enfermeras a la especialidad de reproducción asistida. Cabe recordar que el 15% de las parejas necesitarán asesoramiento en tratamientos de fertilidad en los próximos años. Entre las propuestas y retos de enfermería para 2016, destaca la revisión quinquenal del código deontológico. También la creación de la Academia de Enfermería, una academia con la que se pretende fomentar la divulgación científica y la creación científica. El Centro de Información y Documentación Histórica de Enfermería también es otro de los proyectos de CECOBA para 2016. CECOBA espera que 2016 sea mejor que 2015 y ha trasladado una serie de propuestas a la Consellería de Sanidad. La necesidad de convocar la OPE 2016 con un considerable número de plazas para enfermeras, que genere una mayor estabilidad laboral en el colectivo, permitiendo una adecuación de plantillas a la presión asistencial existente. La dotación de la figura de la enfermera escolar en los 47 centros de educación especial de la Comunidad Valenciana y la convocatoria de plazas de la Especialidad de Enfermería en Salud Mental, entre otros temas. La ratio de enfermeras en la Comunidad Valenciana está por debajo de la media nacional. Pedimos también una OPE de estabilidad de empleo, igual que ha convocado Murcia. Además, queremos intentar conseguir que en la Comunidad Valenciana se anule de una vez por todas el decreto antiguo de 1973, en la que todavía se nos sigue considerando como auxiliares del médico y queremos tener una mayor representación en los órganos de decisión de la Consellería. La prescripción enfermera también ha estado presente en este encuentro. Respecto a este tema, el Consejo Autonómico de Enfermería ha mostrado su rechazo al actual texto del decreto ley, todavía sin publicar, y ha reivindicado un modelo de prescripción que sea acorde a la realidad de las capacidades profesionales y competencias formativas de las enfermeras. La competencia para poder prescribir se adquiere durante la etapa formativa y por tanto enfermería no necesita de una formación complementaria para prescribir, sobre todo, aquellos productos que no necesitan ninguna receta médica. En este sentido hay que señalar el modelo de prescripción que hay en Andalucía, que en el 2014, pues han sido casi tres millones de recetas firmadas por enfermero, con nula incidencia negativa y con una facturación de casi 85 millones de euros. Y una vez más, el Consejo Autonómico de Enfermería ha instado a la Consellería de Sanitat a que deje de utilizar términos como ATS o DUE para referirse al colectivo enfermera e enfermero, es la denominación adecuada. Así se establece en el Real Decreto por el que se regula la catalogación de las categorías profesionales de los diferentes servicios de salud. CECOBA y los colegios de enfermería de la Comunitat Valenciana consideran imprescindible acabar con esta dispersión de nomenclaturas en el ámbito administrativo y unificarlas todas bajo la denominación de enfermera-enfermero. En este colegio de Valencia, el Cavite Isla de Hierro, la enfermera escolar ha salvado la vida de una niña de tres años con episodios epilépticos. La Consellería de Educación estableció entre las doce y media y las tres de la tarde como horario de presencia de la enfermera escolar. Por suerte, la profesional, Sara Icarod, estaba en el centro cuando la profesora de la pequeña detectó que ésta tenía convulsiones febriles. La actuación de la enfermera, con el apoyo de la profesora, fue vital para estabilizar a la niña hasta que llegó una ambulancia, un ejemplo más de la necesaria presencia de esta figura en las aulas. Recta final en la campaña electoral para los próximos comicios generales del 20 de diciembre, este próximo domingo. Sin embargo, a lo largo de estas dos semanas han sido escasas las alusiones realizadas por los principales partidos políticos al tema sanitario, ni en debates ni en mítines. Por eso, nosotros hemos querido hacer un repaso a las propuestas de sanidad de estos principales partidos políticos antes de las elecciones. Aquí tenéis un resumen que podéis ver íntegro en nuestra página web. Lo que queremos es que haya una igualdad para todos los ciudadanos a nivel nacional, que reforzar la cartera de servicios y que la cartera de servicios sea común. Se va a llevar a cabo un plan nacional de transparencia, la profesionalización de los equipos directivos, se quiere llevar a cabo un plan de ordenación de recursos humanos. Una de las primeras medidas será la derogación del Real Decret 17 barra 2012, que ha dejado en la cuneta a prácticamente un millón de habitantes en todo el país. Cambiar un modelo, un modelo como el actual, que es paliativo, pero un que es preventivo. No estiga centrado únicamente en la profesión médica. La sanidad tiene que ser pública, gratuita, solidaria y una sanidad ajustada al derecho de la salud por encima de todo. Cubrirse las plazas mediante un ejercicio profesionalizado de lo que es la elección de las plazas. Y estamos a favor, como dice el programa, de crear un mecanismo de actuación y de ordenamiento de la prescripción por parte de la enfermería. El primer punto es el derecho a la sanidad universal, que por el Real Decreto del Gobierno, del Partido Popular, ha hecho una verdadera contrarreforma del sistema sanitario. El eje básico del sistema sanitario tiene que ser la medicina primaria, que es la puerta d'entrada. Con relación a enfermería, concretamente, nosotros estamos por la prescripción, digamos, de enfermería. La línea de una sanidad pública en professionals de qualitat y no de las privatizaciones. El carácter universal de la sanidad s'ha acabat en esta legislatura, culpa del Partido Popular, que va a hacer un decreto excloguente a determinadas personas. Si los profesionales sanitarios no tienen una vista total de la salud de toda la población, no podrán atender las necesidades del conjunto de la población. Isabel Tomás y Valiente vivía por y para la enfermería. En el año 66 fue la primera enfermera jefe del entonces hospital provincial, ahora hospital general. Quienes la conocieron destacan de ella su gran labor en la enfermería, también por la divulgación científica y por que las mujeres fueran consiguiendo y superando retos. El Hospital General de Valencia le ha rendido un homenaje. Por tanto, para el Hospital General en este momento es un honor dedicar una de las aulas de este edificio docente a Isabel Tomás y Valiente. Muchas gracias. Los años 70 era muy difícil para la mujer y, sobre todo, para las que queríamos hacer una carrera universitaria. Era prácticamente imposible, ¿no?, porque no había muchos medios. Pero Isabel nos alentó. Si teníamos vocación nos lo aumentó al ver su ejemplo, a ver sus formas, al ver sus maneras de hacer, de cuidar. Y eso fue lo que me impulsó a hacer la carrera de enfermería casi con más ilusión. Una mujer que vivía por y para el trabajo, para hacer esto tan propio de la enfermería que es cuidar a los demás. Y era una mujer muy profesional. No sólo como enfermera, sino como mujer ha abierto muchos caminos, unos caminos por los que ahora transitamos otras. Así que la verdad es una referencia para este hospital, que es más que centenario y también es una referencia para la sanidad valenciana. Creo que fue una persona avanzada a su tiempo y ella fue la que empezó a impulsar el tema de que la enfermera no sólo atendía, cuidaba a los pacientes, sino que iba un poco más allá. Y, de hecho, empezó a fomentar la investigación. De haber estado presente en las décimas jornadas de actividad científica de enfermería del Hospital General Universitario de Valencia, seguro que habría estado orgullosa de sus compañeras. Aquí se han presentado diferentes trabajos de investigación. Trabajos de investigación en innovación en cuidados, en aplicación de las nuevas tecnologías al trabajo de la enfermería y también un trabajo de toma de muestras en supuestos de agresión sexual al que, por ejemplo, se le otorgó el primer premio de estas jornadas. Unas jornadas a las que asistieron más de 160 profesionales del departamento y en las que se ha destacado la necesidad no sólo de investigar en enfermería, sino también de divulgar la actividad científica de la profesión para que sea un referente. Ese trabajo surge ya hace muchos años, pero la implementación de técnicas diagnósticas y la complejidad de la realización de la toma, porque cada una requiere sus viales y sus medios de transporte específicos, sobre todo con la incorporación de técnicas de ácidos nucleicos, nos dimos cuenta que era complejo para la gente que diariamente no trabaja con estos medios. Hemos ido mejorando lo que es el proporcionar a los servicios que reciben este tipo de pacientes, facilitarles lo que es el proceso de toma de muestras, porque es un condicionante del diagnóstico de las posibles enfermedades que deriven de la agresión. Queremos proyectar una línea con el enfoque de los cuidados en el género, que creemos que es muy importante. Luego también en el ámbito de las personas dependientes. Son dos líneas que queremos impulsar desde estas jornadas que hemos hecho hoy. El último congreso de enfermería quirúrgica a nivel nacional tuvo lugar en Zaragoza. Cristina Abril es enfermera de quirófano de urgencias del Hospital Clínico de Valencia y fue la enfermera que obtuvo el premio a la mejor comunicación oral en este congreso. Ella es nuestra invitada de esta semana y con ella hablamos de en qué consistió su trabajo, el futuro de la enfermería quirúrgica y otros muchos asuntos que podréis ver en la sección entrevistas de nuestra página web. El trabajo consistía en una revisión bibliográfica sobre el tema de la estubación. Es un trabajo descriptivo y lo acompañé con el análisis clínico de un paciente pediátrico que terminó desafortunadamente en la UCI pediátrica. Me parece que es una irresponsabilidad que la gente no reciba formación continuada. Me parece una irresponsabilidad tanto por parte de los profesionales, porque uno no puede quedarse con los conocimientos adquiridos hace 20 o 30 años, pero sobre todo me parece una responsabilidad por parte de las instituciones el que no se fomente esa formación y que no se nos dé esas oportunidades. Se calcula que en torno al 15% de las parejas necesitarán asesoramiento en tratamientos de técnicas reproductivas en los próximos años. España es el tercer país en investigación y tratamiento en técnicas de fertilidad. El Colegio de Enfermería de Alicante y el Instituto Bernabéu han celebrado las primeras jornadas de Enfermería y Medicina Reproductiva. En los últimos 30 años la medicina reproductiva ha avanzado de forma exponencial y se ha convertido en un campo de investigación que, además de los problemas de fertilidad, permite, por ejemplo, la maternidad tras un proceso de quimioterapia o identificar y evitar el desarrollo de enfermedades hereditarias. Enfermería tiene, yo creo, tres papeles fundamentales que están, aparte, en el ADN de la enfermería. La primera es cuidar, pero para cuidar a que estén informados, porque si la información que trasladamos es incorrecta, incompleta o es atrás no echará, vamos a mal cuidar al receptor de esa información. España es el tercer país del mundo en técnicas de reproducción asistida y en investigación. Sin embargo, no hay gran formación en este campo. Desde el Colegio de Enfermería hemos considerado la gran relevancia que tiene que Enfermería conozca todo este ámbito de trabajo sobre un problema que afecta al 15% de la población. La enfermera es la encargada de hacer la acogida, de acompañar en todo el proceso a la mujer, aparte de ayudar en el resto de las técnicas de reproducción asistida, tanto como hacer analíticas, como participar de las ecografías. Entre el 15 y el 17% de las parejas tienen dificultades para concebir un hijo, un problema convertido en un tema de salud pública por su gran repercusión. Es supremamente interesante porque las enfermeras, y en mi caso que también soy matrona, nos encontramos a dar una consulta con estas personas, con esas inquietudes. En España hay 53 unidades de medicina reproductiva privadas y 23 públicas. Solo el 50% cuentan con una consulta de enfermería. A las puertas de la Navidad las calles ya están decoradas y son muchos los hospitales que también han empezado con la decoración navideña. Además, a la redacción nos han empezado a llegar esas tarjetas de felicitación de Navidad. Con ellas y con algunas de las imágenes de ese inicio de la decoración en las áreas hospitalarias, nos despedimos. Volvemos el próximo viernes con un nuevo repaso a la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. Esperamos. ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.